Vamos a hacer unas cocosas de bacalao rebozadas con unas verduitas hervidas. Para ello necesitaremos unas cocochas que ya vienen de salada con su culto de sal óptimo, unos huevos de caserío para rebozarlas, unas verduras de zanahoria, remolacha que yo tengo previamente cocido y luego tenemos espárrago fresco que está ahora en temporada. Y terminamos con un poquito de perejil y nada más. Así que para la siguiente pues empezamos. Vamos a añadir las verduras, las vamos a ir cociendo en el agua. Añadiremos las zanahorias. Y mientras tanto vamos a ir rebozando las cocochas. Añadiremos las cocochas al huevo. Hoy no vamos a cocer el espárrago, lo que vamos a hacer es laminar y lo vamos a feir. añadiremos las cocas, la coca y la cuba sobre laτιóhala basa. El aceite que no esté muy caliente, de manera que se harán en el interior y poco a poco con gran color. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!